¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración, y hoy les vengo a dar unas noticias tremendas, unas noticias que afectan a todos los cubanos que han entrado a los Estados Unidos y que fueron declarados no admisibles, detenidos y posteriormente puestos en libertad. Como sabemos, por muchos años ya, estos cubanos no se les ha dado una tarjeta que contiene las palabras o la palabra parole. Sin embargo, fueron detenidos bajo la sección 235, y la única manera, la única autoridad que tiene el gobierno americano para poner a estas personas en libertad, y es lo que han hecho, es bajo de la misma autoridad que dan los americanos y el gobierno americano el parole. En otras palabras, todos estos cubanos que fueron detenidos y puestos en libertad, aunque no les dieron su tarjeta de parole, es como si hubiesen sido dado esa tarjeta y ustedes tienen un parol. Este fallo conlleva mi oficina y ganamos ayer en corte de inmigración acá en Miami, Florida, y es efectivo inmediatamente. Para saber más de esto, llámanos ya. Posiblemente los podemos ayudar. Marquen ahora al 305-446-8686, 305-446-8686, o escríbenos al info.esotopa.com, info.esotopa.com, para ver si nosotros también los podemos ayudar. Tremendas noticias. Estoy muy orgulloso de mi firma y mi bufete, que fuimos nosotros quienes logremos esto.